Hay desconfianza y hay comodidad de permanecer en el gueto, porque es un gueto. Pero no es por la desconfianza, no es por la experiencia histórica que hemos tenido, es como te digo, por la mentalidad de inmigrantes. ¿Por qué Erich Fromm, el estudioso, hablaba de un tipo de amor o un detalle clave cuando una persona elige a su pareja? Bueno, muchas veces no, en este tipo de relación lo que impera es la proyección, la prolongación de sí misma, de esta persona. Entonces busca gente de su misma raza o de su misma clase social o de su mismo nivel académico, en fin. ¿Por qué? Porque quiere compartir un mismo futuro, porque una pareja se junta para darle continuidad y descendencia a la vida, ya sea biológicamente o ya sea culturalmente. Entonces, primero es por eso. Entonces los descendientes y las descendientes se sienten más cómodas con alguien de su mismo grupo, le increpa menos cosas, le cuestiona menos, le es más cómodo. Y yo pienso un detalle importante, la noción de castigo es similar, entonces se portan bien. La idea de infidelidad, la idea de monogamia, la idea de descendencia, la idea de una educación a sus hijos, a hijas, es casi similar. Entonces se pueden llevar mejor. Yo pienso que por eso se elige permanecer en el grupo, más que por experiencias históricas. Yo pienso que es por una cuestión de... Es la gente judía, se casa con gente judía, ¿ves? La gente huancaína, se casa con gente huancaína. Es así, la gente andina con la gente andina, la gente costeña con la gente costeña. ¿No?